¿Qué tal amigos del canal? Les saluda su amigo Danny97 En esta ocasión hablaremos del boxeador guatemalteco El oriondo de Patricia Chimaltenango Manuel El Toro Méndez Quien el pasado 31 de julio Logró su quinta victoria al derrotar al panameño Eric Macías En tierras canaleras Esto tan solo en el primer round por medio del knockout Siendo todas sus victorias por este medio Y así ha estado deslumbrando su mote de El Toro Al arrollar a todos sus contrincantes Y no pasando del segundo round Y derrotando a estos 5 boxeadores que se han enfrentado hasta el momento Les dejo el video de como Manuel derrotó al boxeador panameño Y también los invito a suscribirse al canal por si aún no lo han hecho Para estar pendientes del boxeo nacional Como también del deporte en nuestro país Les saludo su amigo Danny97 Menciones Nueva Mentes a la derecha a la cabeza por parte de Mendes Y ahora la izquierda Otra vez la derecha a la izquierda por parte de Mendes Y ahora se han dominado el terminal Nueva Mentes a la izquierda a la derecha Otra vez la izquierda a la derecha En el extremo izquierdo A Eric Macías está contra 3 Se va a la lona Y que le cuenten a salir Se fue a la lona Eric Macías Parece que este gol se levantó Eric Macías Se niega a dar por perdido el combate del pacoreño Eric Macías Pero obviamente lo hizo por Mendes Menciones a la izquierda a la derecha a la derecha por parte de Mendes Ahí va Ahí la tejada ahí mirándolo ahí Va a seguir las acciones Faltan 45 segundos para que termine este primer asalto Por ahí está activa Aguanta con la izquierda a la derecha por parte de Mendes Otra vez esta derecha a la cabeza Y se fue a la lona Y eso es todo Se acabó el combate en este mismo primer asalto La victoria de Juan Mendes Que se mantiene invicto y toda por lo cabo